Hola a todos de nuevo, bienvenidos al canal Meteo Windy. En este segundo vídeo del martes 30 de agosto, pues vamos a haceros la actualización de la Inverse 91L. Como sabéis, es esta perturbación que ahora mismo hay en el frente del mar Caribe y que todo indica que en los próximos días se puede acercar más hacia el Caribe, pero sobre todo la parte del norte del Caribe. Vamos a haceros la actualización de lo que nos dice el Centro Nacional de Alcanes y también de cuál es el pronóstico que hacen los diferentes modelos que nosotros seguimos. Mirad, en primer lugar os la localizo, ahora mismo estaría situada en esta zona y bueno, como ya más o menos hemos hablado en otras ocasiones, se espera que tenga una dirección parecida a esta que estáis viendo en estos momentos. En cuanto a lo que nos dice el Centro Nacional de Alcanes, pues mirad, ahora mismo le da ya al Centro Nacional de Alcanes un 80% de probabilidades, pero hay que tener en cuenta un detalle y es que, como veis ahí, dice que el desarrollo gradual de este sistema se espera en los próximos días, pero las condiciones son marginalmente propicias. Es decir, las condiciones realmente, como vais a ver ahora, no son muy favorables para un desarrollo muy intenso de este posible ciclón tropical. ¿Por qué? Pues pues vais a saberlo ahora mismo. Mirad, ahora mismo es verdad que, por ejemplo, los modelos que la siguen, nos indican claramente que la cizalladura del viento, como estáis viendo aquí, es bastante baja y sería favorable para su intensificación. La temperatura del océano ahora mismo unos 27 grados y medio, pero sin embargo, una vez más, la humedad relativa del aire, los niveles medios, como veis, está por debajo del 60%. Y esto nos enseña una cosa y es que claramente, fijaros aquí, ahora mismo hemos dicho que está situada en esta posición, vamos a marcarla de nuevo para que vosotros lo veáis, estaría aquí y sin embargo, pues como hemos dicho anteriormente, pues tiene que atravesar prácticamente toda esta zona para ir al noreste del Caribe y como veis, pues bueno, aquí hay una zona de aire seco que claramente no va a facilitar ni mucho menos la posibilidad de que se intensifique mucho. El Centro Nacional de Holacanes indica que puede llegar a ser una depresión tropical o una tormenta tropical, que es lo que más o menos los modelos a nosotros nos indican. Fijaros que en primer lugar, la trayectoria que más o menos ahora mismo continúa diciendo los modelos, es exactamente la misma que ayer, es decir, no ha habido prácticamente ningún cambio con relación a esto. Aquí tenéis, por ejemplo, la trayectoria, las diferentes trayectorias o pronósticos de trayectorias que hizo el modelo TVCN, que veis que prácticamente no ha cambiado gran cosa y por lo tanto, en cuanto a trayectoria, nada indica que se vaya a acercar más al Caribe de lo que hasta ahora hemos estado comentando en vídeos anteriores, está bastante alejada. Y luego, en cuanto a la intensidad, pues ahora mismo el modelo IVCN, que es un modelo de consenso, le da tormenta tropical y le da un poquito más, pero porque en realidad, si lo quitamos y ponemos todos los modelos, hay algunos modelos que le dan categoría 1, categoría 2. Yo os expliqué ayer que estos son modelos estadísticos que también tienen en cuenta cuando otros huracanes han pasado por esta misma zona, en esta misma época, y entonces se han intensificado y por eso calcula que puede llegar a ser categoría 1, categoría 2, pero claro, hay que tener en cuenta que las condiciones atmosféricas, como hemos dicho, no son favorables. Así que, como veis, la mayoría de los modelos, si le dan tormenta tropical, es lo que también nosotros vemos ahora mismo, por ejemplo, en Windy, si veis, por ejemplo, ahora mismo le ponemos aquí la acumulación de viento para los próximos 5 días, aquí veis, el modelo europeo le da, pues una tormenta tropical incluso de baja intensidad, viento de 80 km por hora, si pongo el GFS, le da un poquito más, le da a lo mejor 96 km por hora, ya veis que está retirado totalmente del Caribe, y si pongo el modelo ICON, pues le da más o menos algo parecido a lo que le daría el modelo GFS, un poquito más, 100 km por hora, es decir, una tormenta tropical que podría llegar a ser, en ese caso sí que sería Daniel, y si no, pues evidentemente, si solamente es una depresión tropical, no sería la tormenta Daniel, si lo queremos ver un poquito más, a 10 días, para ver exactamente cuál puede ser la posible trayectoria que siga, pues aquí veis que nos hace ver cómo va a girar hacia la zona del norte del océano Atlántico, y por lo tanto, pues se aleja de Florida, de las Bahamas, etcétera, probablemente pase por las Bermudas, y luego, por otra parte, esta otra área, que el Centro Nacional de Huracanes, aquí veis que le da un 40% de probabilidades, los modelos, todavía es un poco pronto, pero a 5 días, ya sí que le dan que se puede formar ahí algún tipo de, si no se forma, por lo menos que tenga vientos intensos, ya veremos a ver si le da tiempo a formarse, y luego después, si se forma ese ciclón tropical, fijaros la trayectoria que le da el modelo europeo, sería entrando totalmente al interior del océano Atlántico, y si le pongo el modelo GFS, pues más o menos, ni siquiera le da mucha intensidad, tampoco, así que de momento, no vemos mucho peligro para ninguna zona habitada, ahora mismo, en toda la zona del océano Atlántico, ni en el Caribe, ni en el Golfo de México, es decir, no vemos mucha actividad, es verdad que sí que se han intensificado las ondas tropicales, y la actividad en el océano, pero las condiciones atmosféricas, como veis, no son ni mucho menos las más favorables este año para la formación de ciclones intensos. Espero que este vídeo, como siempre, os haya servido, y nos vemos en próximos vídeos.